La Virgen está alabando y prendiéndole el romero 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 En el portal de Belén hay estrella, sol y luna Hay estrella, sol y luna, en el portal de Belén hay estrella, sol y luna Hay estrella, sol y luna, en el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y Saoche y el niño que trae la cuna La Virgen y Saoche y el niño que trae la cuna Y esta noche es más buena, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad Trae la bota, familia, que me voy a contar La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Entre cortina y cortina, la Virgen se está peinando entre cortina y cortina Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el pelle de esta capina Los cabellos son de oro y el pegue de la pastilla Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Y mañana es Navidad, dame la voz a María Me pego y a borrachar ¿Estás ahí? ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Eres fuerza que me le dan entra a los ratones! ¡Ya están bailando! ¡Han entrado los ratones en el contato de Belén! ¡Han entrado los ratones en el contato de Belén! ¡Han entrado los ratones! ¡Han entrado los ratones y al pobre de Samoche! ¡Han roido los cartones! ¡Al pobre de Samoche! ¡Han roido los cartones! Esta noche es noche buena y mañana es Navidad ¡Y mañana es Navidad! ¡Dame la voz a María! ¡Ven a votar los ratones! ¡Han entrado los ratones y al pobre de Samoche! ¡Gracias!